Bienvenidos una vez más a este su programa Iglesia y Actualidad, dando gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de estar aquí compartiendo con mis queridísimos compañeros, el Padre Cecilio de los Santos y nuestro querido Juan Cepeda. Como siempre, con mucha alegría de poder llegar a cada uno de ustedes y de poder compartir también con estos hermanos que ustedes ven aquí de frente y también con otras personas bellísimas que no se ven, pero que están aquí con nosotros. Feliz de la vida compartiendo con ustedes. Después de una semana, ¿verdad?, con brisas. Tormentos. Tormentas. Y ciclones. Estamos vivos, gracias a Dios, que nos da esta oportunidad de llegar ante todos ustedes una alegría y un gozo inmenso. Como siempre, escuchamos la palabra de Dios que nos llena el alma de gozo y de alegría. Bien, estamos en la semana vigésimo sexto del Tiempo Ordinario y el Evangelio correspondiente a San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico. Y hasta a los perros se le acercaban a lamerle las llagas. Sucedió que se murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Se murió también el rico y lo enterraron. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantando los ojos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno y gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó, Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida y Lázaro a su vez males. Por eso encuentra aquí consuelo, mientras que tú padeces. Y además, entre nosotros y ustedes, se abre un abismo inmenso para que no pueda cruzar aunque quieran desde aquí hacia ustedes ni puedan pasar de ahí hasta nosotros. El rico insistió, Te ruego entonces, Padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que con su testimonio evites que vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le dice, Tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. El rico contestó, No, Padre Abraham, pero si un muerto va a verlos, se arrepentirán. Abraham le dijo, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni a un que resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y mis hermanas, hemos compartido un pasaje evangélico muy especial, muy importante y muy conocido. Dicho sea de paso, hay que decir que solamente este pasaje lo trata Lucas. Lucas, sí. Solamente de Lucas, el único evangelista que trata este tema importante. Y algunos elementos podemos destacar para ver qué nos dice a nosotros este mensaje que hoy hemos proclamado. Primero es una parábola donde aparece una persona rica, espléndidamente banqueteaba, ¿verdad? Y al lado de ese rico, un pobre que lleva un nombre. Elemento importante, miren. Dice un rico cualquiera. Exactamente. El pobre tiene un nombre. Tiene su nombre. Recordemos que Lucas es el evangelio de la misericordia y el evangelio de la compasión y de la cercanía, que siempre lo sencillo, siempre se denota y siempre se le da mucha importancia. Entonces, Lázaro pobre y un rico que banqueteaba y Lázaro va en busca de comida, de algo, para poder compartir. Pero lo más importante es que este evangelio hace alusión al juicio final. Porque ¿qué nos va a decir esta parábola? Que a la hora de terminar nuestra vida terrenal, el rico pulón que banqueteaba espléndidamente y que no tenía compasión por los débiles, entonces no miraba al pobre, no compartía la caridad. Sin embargo, este hombre, pobre, Lázaro, dice que se salvó. Y en el seno de Abraham, en el seno de Abraham, el rico se dirige a Dios, a Abraham, para que entonces pedirle ayuda a Lázaro rico. ¿Qué nos está indicando a nosotros este mensaje? Que quien no vive en este mundo la caridad y vive como los ricos que no tienen, y a veces la riqueza, a veces cuando se la ganan mal, a veces robando, mal habido, como se dice. Mal habido, y no tienen caridad. Ya el evangelio, en la semana pasada, no decía que gánense con el maldito dinero, hombres, amigos para Dios, amigos para Dios. Entonces, unos elementos podemos destacar. En el infierno, torturan las llamas. Lázaro está en la gloria, porque encontró vida en este mundo. Pero hay un elemento importante, que el hombre que está en el infierno, el rico, dice que quieren volver de nuevo a este mundo porque tienen su casa amigos y quiere explicarle el evangelio para que no experimenten como él las torturas. Y el evangelio nos dice, ¿tienen ahí a quién? A Moisés. A Moisés y a sus profetas. Y a los profetas, que les escuchen a ellos. ¿Y quiénes son Moisés y los profetas hoy? A nosotros mismos. Los mensajeros. Palabra de Dios. Que hemos recibido el mensaje y que nos dedicamos a predicar la palabra de Dios. ¿Qué le dicen a ustedes? Sí, sí. Fíjese que usted hablando, y bueno, recordé también cuando estábamos reflexionando con este evangelio, yo recordé, Padre Pelo, y ustedes que están por ahí, que en la catequesis, ¿verdad? No hace tanto tiempo eso, cuando éramos niños. Había una niña que decía que se reflexionó con este evangelio. Había como un drama y eso. Y entonces la niña llegó a la conclusión y ella se preguntaba, y quizás también muchos de nosotros, adultos, ¿verdad? Nos preguntamos, caramba, pues entonces yo quisiera ser Lázaro, yo quisiera ser pobre, porque si todo el que es rico va a ir al infierno, Padre, ¿qué usted tiene que decirnos sobre esta reflexión, que yo sé que también muchas personas la han, se le ha hecho, se le ha quedado en su mente y en su corazón, esa pregunta que tenía la niña? Lucitania, el rico no se condenó por ser rico. El rico se condenó por vivir opulentamente y no poder compartir la caridad, porque podemos tener una idea errada de la riqueza y de la pobreza. Los ricos no son los que se condenan, los pobres son los que se salvan. Hay muchos pobres que tampoco se abren al amor de Dios y también se pueden condenar, pero el mensaje es compartir la caridad, o sea, compartir en la caridad, vivir en el amor. Cuando una persona necesitada va a mi encuentro, yo no puedo mirarlo por encima de los hombres, de los hombros, sino que también tengo que tener una mirada compasiva con esa persona necesitada. Lázaro representa a las personas que viven carente de todo en este mundo y Lázaro va a representar la opulencia, la soberbia y la vanidad del mundo. Eso es lo que denuncia este evangelio. O sea, que este santo evangelio de hoy nos desafía a todos a cuidar de las necesidades de aquel que sí realmente, valga la redundancia, lo necesita. Eso es lo que realmente debemos nosotros reflexionar. Nos lleva a eso, a que tengamos cuidado con aquel que verdaderamente está necesitando una mano, amiga. Eso tiene mucho que ver, Padre, también con la formación. A nosotros, yo de verdad no se me quita la imagen de poder ver siempre a mis padres, principalmente también a mi madre, que es la que siempre estaba en el hogar, en la casa, cómo ella siempre estaba como atenta a la necesidad del vecino, a la necesidad de la persona que iba a la casa. Eso es de verdad un mensaje hoy para todos nosotros, porque a veces nos estamos descuidando descuidando de aquellas personas que sí llegan a tu casa y quizá porque tú estás en la computadora, porque estás tan ocupada, tú las obvias y no cumple lo que de verdad el Señor hoy nos ha llamado en este santo evangelio. Padre, ¿quiere decir algo? No, no. Sí, miren, ustedes saben que las culturas antiguas y muchas creencias que hacían con los difuntos en sus ataúd depositaban todas las riquezas, prendas, dineros y demás, porque pensaban que las riquezas que podían tener aquí en este mundo las iban a tener en el más allá. Y nosotros, los cristianos, nosotros creemos en la realidad del cielo y es una realidad, valga la redundancia. Quiero enfocar el aspecto de algo, Padre y Lusitania, que no hacemos en la confesión, que es pedir perdón a Dios por el pecado de omisión. Excelente. Y el rico, pudiendo tener esa oportunidad de hacer el bien, como también pudiera ser usted, la persona pobre, pudiéramos ser nosotros, que teniendo la posibilidad, por ejemplo, del tiempo, que ahora mismo es lo más apreciado, que hoy escasea, dedicamos más tiempo a esto, a la tecnología, y a los lujos, a las pasiones. Pero, señores, cuando tenemos la posibilidad del hacer, porque puede ser la posibilidad de brindar un plato de comida, pero también el hacer, el amor, la caridad, el visitar al enfermo, el visitar al preso, el estar ahí, en la familia, pero también al desconocido de la calle, cuando tenemos que cumplir con el rol, digamos, como funcionario, como cristianos, en la calle, donde sea, en la iglesia, y tenemos la responsabilidad de demostrar que somos cristianos y no hacemos eso. Eso se nos tomará en cuenta, Padre, y Lusitania, o sea, que no crean que al final, si hemos sido unos iniquos, no creamos que vamos a tener recompensa, jamás. Es por el bien que hayamos hecho y podríamos ser pobres o ricos, se nos va a rendir cuentas, ya lo decíamos el domingo pasado, tenemos que rendir cuentas después de esta vida y esta es la oportunidad mientras vivimos en este mundo, el poder acumular para la vida eterna. Y hoy en día tenemos muchos Lázaro a nuestro lado, ¿verdad? Es lo que yo entiendo que ustedes están compartiendo. Tenemos muchos Lázaro. Sí. Lázaro es un nombre genérico. Así es. Pero Lázaro es aquella persona que viene a mi encuentro, que viene necesitada, realmente necesitada. Tengan mucho cuidado porque hay muchas personas que se pintan de pobres y viven engañando. Que son estafadores. Los estafadores no entran ahí, no es esto. También tenemos que tener discernimiento. cómo podemos ayudar a una persona amiga y no solamente dar un plato de comida. Hay muchas maneras de poder compartir, de poder dar. ¿Cuántas personas están necesitadas? Quizás una ruptura de un matrimonio, ¿verdad? o una persona enferma allí podemos orar por esa persona, podemos acompañarle, podemos hacer actos de presencia por esa persona y todo lo debemos hacer, no por hacer por hacer, sino que hacemos por la caridad cristiana, porque el Señor nos invita a que nosotros tenemos que construir hombres y mujeres para Dios, o sea, ganar amigos para Dios, haciendo el bien, pero yo primero tengo que adherirme a Cristo, que es el que realmente se ha hecho humano y me ha hecho compartir la vida eterna con tantas personas necesitadas. Es un tiempo de verdad donde debemos procurar tener esa riqueza espiritual. Si tenemos esa riqueza espiritual vamos a poder ayudar a tantas personas que también, como ya decía el Padre y lo tenía yo en mi mente eso, que en este tiempo que vivimos no solamente es ver la necesidad de que si tiene comida, no, a veces hasta estar un momento con una persona que está enferma, que está necesitando de una orientación o de un consejo, como ya lo decía el Padre y también nuestro hermano Felo que lo ha dicho, pues creo que ahí está la riqueza, ahí está esa riqueza donde tú puedes muchas veces hasta salvarle la vida a una persona que tiene un mal pensamiento y cuando tú pues le comparte y le orientas y le hablas, esa persona reacciona y da la gloria a Dios y se da cuenta que estaba en un error. Así es que vamos ahora Felo y Padre a esa breve pausa y vamos a recordar que debemos siempre tener esa espiritualidad en alto, dando gracias a Dios en medio de todo, así es que pasamos ya a esta breve pausa, usted no se mueva, continuamos con más. ¡Gracias! ¡Gracias! Queridos hermanos, de vuelta con todos ustedes, es grato poder presentarle como cada semana la audiencia del Papa Francisco en su acostumbrada catequesis. En esta semana el Papa pues hace una reflexión sobre el viaje que tuvo en Kazajistán. Veamos este pequeño corto y regresen con nosotros. Queridos hermanos y hermanas, la semana pasada del 13 al 15 de septiembre estuve en Kazajistán. El motivo principal de este viaje fue participar en el Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales. Allí se discutió y aprobó la declaración final como un paso más en la promoción de la paz y la fraternidad humana. Estos momentos de encuentro son importantes, pero no olvidemos que también el esfuerzo y el testimonio cotidiano de cada uno hacen posible construir un mundo mejor para todos. Además de participar en el Congreso pude encontrarme con las autoridades de Kazajistán a quienes agradezco su acogida cordial y también me encontré con la Iglesia que vive en esas tierras. Allí los católicos son pocos pero ese pequeño rebaño es una comunidad de personas alegres y entusiastas abiertas a las relaciones con los cristianos de otras confesiones y a la fraternidad con todos. Con ello celebre la misa al día de la Santa Cruz la cual es signo de la esperanza que no defrauda porque está fundada en el amor de Dios misericordioso y fiel. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española que están en la plaza. El lema del viaje apostólico a Kazajistán fue mensajeros de la paz y la unidad. Que Cristo resucitado nos conceda la gracia de ser portadores de su paz y constructores de unidad en cada uno de nuestros ambientes. que Dios los bendiga. Muchas gracias. Queridos hermanos pudieron observar en este pequeño corto la intervención del Papa sobre este viaje apostólico allá en Kazajistán este país de Asia central que es enorme multicultural padre un país que tiene más de 150 etnias y más de 80 dialectos es enorme donde el cristianismo los católicos es una minoría pero él resalta que esto es un elemento muchas veces positivo ser minoría porque nos ayuda a acercarnos a no ser intolerante a a poder converger en medio de la diversidad y ser signo signo que muchas veces cuando nos creemos súper poderosos con conocimiento que creernos mayoría muchas veces queremos avasallar entonces esto esta esta práctica de este congreso es maravilloso padre porque se reúnen todos estos líderes mundiales y de iglesias tradicionales y padre que usted dice ya hablamos la semana pasada pero importante esos tópicos esos elementos que el padre el papa resalta que podamos compartirlo un momentito como ya ustedes vieron el video del papa que hacía alusión a este encuentro de aquellas grandes religiones mundiales y líderes tradicionales también cristianas algunos no cristianos pero con valores comunes afines a lo que nosotros también creemos y aquí hay un elemento importante que es ese pacto de la paz ese pacto de la paz entre religiones y también recordemos que nosotros se nos ve en el mundo como referencia tanto el occidente como el oriente a estos líderes religiosos que tienen tanto arrastre y que tienen una palabra que decir y muchas personas le siguen o sea tenemos una palabra que decir y esa referencia moral repercute también en beneficio del mundo son muchas las personas que siguen al papa que siguen a estos patriarcas y ellos lo que quieren es construir la paz somos un mundo de mucha violencia la misma naturaleza a veces se muestra violenta y entonces como que tenemos el género de la violencia pero solamente construimos la paz cuando aceptamos a Jesús en nuestros corazones y cuando como ya decía no nos creemos mejores que los demás verdad no estamos llamados a ser mayoría para aplastar estamos llamados sobre todo a ser signos de vida y de esperanza en un mundo convulsionado en un mundo de tantas presiones y de tanta violencia y nuestro papa Francisco verdad lleva precisamente ese signo de paz y de armonía en medio de este encuentro así mismo y sobre todo como ya pues lo decíamos y usted mismo lo decía lo puntualizaba la presencia verdad de la santa iglesia que sabemos que está extendida por toda la tierra en ese lugar y uno pues mirando padre este acontecimiento analiza yo analizaba y decía es como que se cumple lo que dicen las escrituras en en hechos de los apóstoles donde verdad se reúnen de diferente lenguas y ahí están y ahí en medio está el Espíritu Santo de Dios es como para que veamos ese signo de de lo que aconteció también en las sagradas escrituras hoy nos recuerda el Señor a través de este encuentro tan importante como ya lo decía el padre y felo del papa con todas estas personalidades de diferentes denominaciones de diferente credo como decimos verdad y ahí está presente la iglesia y es un signo de paz como lo dice el padre cosa que que nos tiene que ayudar a todos yo creo el cristiano de saber que podemos conversar con cualquier persona no importa de que religión sea si es ateo no importa es como para que nos demos cuenta que debemos nosotros también ser ese instrumento de paz en toda parte algo que me llama mucho la atención y ustedes vieron el video es que el papa dice los católicos somos minorías un pequeño reducto porque recuerden que una cosa de la vida cristiana que son muchos pero católicos porque hay otras denominaciones otras confesiones religiosas cristianas pero no necesariamente católicas entonces dice los católicos son pocos pero el papa se llegó como lleno de entusiasmo por la alegría por la vida que transmitió y que ellos pudieron compartir en el día que se celebraba la santa cruz 14 de septiembre dice que celebró la eucaristía y entonces signo de esperanza signo de fuerza de dolor pero también signo de victoria pascual nosotros no estamos llamados a ser grandes para avasallar sino signos de vida aunque seamos dos aunque seamos dos así mismo que bonito ustedes saben que el papa también resaltaba que en los tiempos en que esta república perteneció a la unión soviética fueron muy perseguidos esta minoría de católicos de ahí muchos mártires porque ahí es padre que cuando verdaderamente se puede dar testimonio en la en la minoría porque cuidamos más las palabras cuidamos más el comportamiento pienso también que una oportunidad para nosotros los latinos que muchas veces nos cerramos entre nosotros mismos hay demasiada denominación en que esas bloquean a la otra la ridiculizan la satanizan y señores lo que debemos es todos converger unidad en ideas en ideas de paz de unión de fraternidad porque sea como sea aunque los demás no crean lo que creemos en Dios en Jesús pues nos están mirando y si nos estamos matando entre nosotros no vamos a hacer signo para nada sí signo de violencia y de jactancia y de prepotencia que eso en nada nos ayuda para lograr eso se necesita que seamos tolerantes bajar porque es por eso que atacamos porque no somos tolerantes porque yo quiero en realidad yo quiero que los otros piensen y vivan como yo entonces cada uno de nosotros somos diferentes de tamaño de color de forma de pensar y de ser pero esa diversidad es lo que nos hace fuerte a nosotros entonces yo tengo que respetarla porque si Dios nos ha hecho a nosotros diferentes pues vamos a aceptar a los otros con sus diferencias aún aquellas personas que moralmente no se portan tan bien tenemos que respetar si podemos darnos cuenta del brillo y el colorcito del padre diferente eso es así la propia belleza la propia belleza esa belleza natural lo dijo ustedes saben también que quería decirle que eso mismo podemos llevarlo ¿cuántos cristianos padres católicos decimos no porque yo no me yo no me junto con políticos yo no me mezclo yo no me reúno con la gente de la junta de vecinos usted tiene que hacerlo porque usted es sal porque usted es luz y entonces tenemos que convencer en todo eso para que vean en nuestra sobre en nuestra manera de ser que hay un Cristo vivo pero el ejemplo más grande fue esta este acontecimiento con el Papa y toda esa gente y que fue lo que nos dice en el evangelio Mateo 5 sean luz del mundo luz del mundo no es que se dejen este influenciar por la tiniebla sino que ustedes vayan a iluminar a esas tinieblas haciendo a Jesucristo presente en su vida donde quiera que esté donde quiera y es lindo padre poder tener esa oportunidad Luisitaña claro es maravilloso dar testimonio de Jesús en todos los ambientes que en el que nos desenvolvemos día a día el Papa a donde quiera que va precisamente refleja eso la vida cristiana y el liderazgo mundial que tiene también y es la presencia de la iglesia y la presencia de la vida cristiana que día a día y se lo agradecemos también mucho a Juan Pablo II en sus 27 años de vida pontificada que se abrió al mundo y nos predicó tanto que el mundo se abra a Cristo y que nuestra cultura y nuestra religión también se abra a todas las diversidades y juntos debemos de colaborar para la construcción de la paz de manera que seguimos orando por todo ese acuerdo que se hizo allí y por todos los acuerdos que podamos hacer también nosotros teniendo en cuenta que la paz no siempre llega con tranquilidad a veces también esa paz se construye con sacrificio porque el sentido profético del cristiano de denunciar y de anunciar también implica sacrificio claro son grandes batallas que se libran y esto cae padre como anillo al dedo porque el 21 se celebró el día mundial de la paz y este encuentro nos anima a seguir creando espacios de paz y muy importante padre la paz no es eso no es quietud la paz no es sentarse en un sillón que ver como todo el mundo se mata yo estoy bien y todo el mundo y no la paz se construye desde la realidad de la tolerancia del amor de la caridad y del respeto respeto mucho del respeto claro y fíjense que yo creo que es un buen momento como ya hablaba el padre de poder nosotros todos en la santa iglesia unirnos a tener esa oración a orar por la paz y porque a veces uno no se puede imaginar que a veces en los mismos hogares hay muchas divisiones entonces yo creo que también hay nosotros debemos ser ese instrumento y tratar de orar y nosotros todos esos buenos ejemplos que vemos que el papa Francisco y todos los nuestros papas que ya han pasado han hecho verdad en esa historia que podemos leer y es para que verdaderamente nosotros podamos ser como ustedes decían ahorita paz donde quiera que estemos porque eso es realmente hay personas que cree uno que está en paz pero no tienen en el interior están que eso da pena tienen una guerra interior que ya ustedes saben y vale la pena también uno dirigir un mensaje también a los jefes de estado a nuestro pueblo dominicano que son los que dirigen el país verdad por el verdadero sendero de la vida la educación verdad trabajo dignos verdad caramba eso también nos trae paz porque toda esta guerra que tenemos en los barrios esta vida social de manera desordenada gente sin empleo mucha gente sin empleo y con poca educación también genera violencia eso genera violencia entonces también hay que llamar a los gobiernos y a todos los órganos que tienen este país en las manos la responsabilidad de guiarlo por el buen sendero para que también cultivemos valores para que podamos cultivar la paz amén en todos los ámbitos así es y no vayamos a creer que la guerra solamente se ve en esos grandes países hay grandes guerras en la familia hay grandes guerras que se nos vienen por los medios de comunicación donde se nos da mucha violencia así que ojo con eso la paz la construimos desde la oración y desde la humildad hacemos una breve pausa pero no se muevan y regresen con nosotros en breve bueno señores estamos de fiesta en nuestro país porque estamos celebrando el día de las mercedes la patrona de nuestro pueblo dominicano padre Felo que felicidad tenemos este pueblo es mariano y lo ha demostrado todos los días de la vida todo el tiempo pero hoy es el día realmente de nuestra patrona la virgen de las mercedes que tiene su santuario en la vega en la ciudad de la vega son muchos los peregrinos que han desfilado en el día de hoy para darse cita ya en la celebración eucarística me imagino que celebra el monseñor ¿verdad? el monseñor Rafael que es el obispo titular de la diócesis de la vega amigo mío y un clero muy hermoso y gente de mucha fe que hoy se está dando allí así que nosotros desde aquí felicitamos a todo ese pueblo dominicano a todo ese pueblo peregrino que acompaña a la virgen es maravilloso de nacional e internacional porque vienen muchas personas de otros países a celebrar esta gran fiesta y es bueno recordar que esta señora de las mercedes es la virgen que rompe la cadena que nos quita la cadena del pecado pero también la cadena son las invisibles cadenas invisibles las cadenas invisibles y que esta tradición de la virgen de la mercedes nace precisamente para liberar a los que estaban cautivos de las guerras en la media y también de las guerras del pecado por eso es bueno que ustedes le dediquen un momento de oración el santo rosario a la virgen María de las mercedes bajo esa vocación le quite el pecado así es y padre resaltar también que aparte de que nuestra patrona es la patrona de todos los mercedarios esa orden de los mercedarios que hicieron tanto bien felicidades a los mercedarios y mechi y mechi felicidades a todas las que llevan el nombre de mercedes así mismo nosotros lo que con este día tan especial tan importante no solamente quedarnos en la parte aérea es un momento grato para rezar padre en familia hacer el rosario asistir a la eucaristía en cada una de las parroquias casas de oración que con motivo del día de las mercedes estarán haciendo actos de fe todos unidos que bendición señores la oración del rosario es una de las oraciones más poderosas perfecta cuando se hace con fe y cuando se hace con la plena conciencia de que estamos celebrando el misterio pascual de Cristo eso es céntrico o sea el mismo Jesucristo en cada rosario que se hace le invitamos a que lo hagan no solamente hoy porque es día de las mercedes sino que todos los días así mismo háganle ese rosario a la Santa Madre que sabemos que son grandes las bendiciones que vendrán para todos y uno de los elementos distintivos padre y Lusitania sobre digamos la Virgen María es que todos los santos tenían un amor ay 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 tan grande eran devotos de la Virgen muy devotos así debe ser nuestro amor y nuestra entrega a nuestra madre porque ella es la maestra ella es madre madre espiritual y maestra por algo Jesús nos la dio por eso exactamente hijo y ahí a tu madre hijo y ahí a tu madre madre y ahí a tu hijo señores hay personas que cumplieron años si verdad Monseñor de la Rosa y Cartio y Cartio y en las redes sociales ahí él puso una foto maravillosa que se la estamos mostrando a todos ustedes nos felicitamos de nuestro programa Monseñor de la Rosa de la Rosa y Cartio estuvimos allá padre también disculpen en Puerto Plata Mariela y yo en la en la catedral de San Felipe y ahí conversamos con el obispo ahí señores 61 años de la creación de Cáritas Dominicana y 25 años de que la diócesis fue entronizada así que felicidades a todo el pueblo de Puerto Plata y felicidades a nuestra querida Eugenia Beltrán del ranchito y su esposo Mario que dice que nos ve siempre buenos saludos bye bye nuestra gente la comunidad de la simetría y a Julián y a Elsa a todos bye bye bendiciones chau